¡Hola YouTube! Bienvenidos al Mundo de Camila Y finalmente estamos en el día 15 Ya lo que falta es chilín, chilín, chilín para la Navidad Vamos a ver qué nos trajo el alcohol mágico ¡Nos trajo un Riz! Bueno, me lo voy a devorar ahora mismo porque tengo un hambre Y mientras yo abro esto, tú vete a ver el video Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Y ya tú me estás siguiendo en mis redes sociales ¿Cómo son? Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre, corre a seguirme ahora mismo Para que no me extrañes tanto Todos los días les pongo una fotico O un videíto O una historia ¡Dale! ¡Ve a seguirme! Y hoy les tengo un video Pero un video que ustedes han pedido Con ganas de verdad ¡A mí! ¡Ah! ¡El challenge! ¡El challenge de tirar! ¡De empujar! ¡O de caer de apatazo a la caja! Y yo mira que me lo pensé Porque ustedes saben quién va a estar escogiendo las cosas Puchi Y Puchi me va a hacer muchas maldades Lo bueno es que Puchi no va a estar solo No, 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 no Yo no soy tan boba Mami lo va a estar ayudando Y mami no lo va a dejar a él escogerme cosas malas a mí Así que este reto yo lo tengo casi que ganado Vamos a ver qué estuvieron haciendo esos dos Y ahora sí Tenemos a Yane de cómplice Yane nos va a estar ayudando en este video Ella nos va a estar grabando las cosas que Juan Carlito y yo hemos escogido Bueno, yo no escogí nada Claro que lo escogí Lo escogiste tú Bueno, pero tú lo aprobaste No, 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 yo no Yo no he aprobado nada Tú escogiste la cosa Venga con nosotros que les vamos a enseñar Y aquí tenemos el primer round El primer round va a ser del vestido de boba de nosotros ¿Qué tú crees esto? ¿Qué vestido? ¿Te gusta? Este vestidito va para la piscina Y lo otro que escogí El pasaporte El pasaporte de Camila Nosotros vamos a via... No, 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 no Nosotros nos vamos de viaje el sábado Bueno, tenemos unas guillitas No, pues esto no juegue No, no Va para allá Ay, Dios mío, esto no cabe aquí Bueno, vamos a sacar el vestido Bueno, vamos a meterlo aquí adentro Y aquí tenemos el pasaporte Mire, Camilo, ¿ves? Ese es el pasaporte de Camila El pasaporte americano El único pasaporte que ella tiene para viajar Y nosotros nos vamos el sábado de viaje Nos vamos el sábado de viaje Fuera del país Sociaco, pasa Por favor, ustedes defiéndanme Déjame llamar a Camila Quédense un momentico ahí ¡Ay! Ya te tenemos las nocas Ay, mami Estoy tan contenta que tú estuviste Porque yo sé que tú no dejaste que Puchi Me hiciera nada malo Porque Puchi siempre me quiere hacer más daddy No, 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 no Este tío es fantísimo Como te dejé toda la vida Ahí tenemos una y la otra Ay, esta parte es difícil Bueno, esta vez lo voy a escoger así Yo soy derecha Así que me voy a quedar con la que me queda la mano derecha Bueno, voy Está vacía la cama porque el pie entró Juan Carlos, que adentro no hay nada ¿Cómo que no hay nada? ¡Ey! ¿Dónde está? Buca Buca, que seguro está ahí abajo Me estás haciendo una broma ¿Buca? ¡Ah! ¡Juan Carlos! Juan Carlos, el pasaporte Te pasaste, mi hijo Mira esto Mira cómo me lo dejaste Mira esto, cómo está ¿Cómo yo voy a irme ahora de viaje? Bueno, dice que voy a buscar uno nuevo ¡Puchi! Camila, el reto tenía que ser extremo ¡Extremo! ¿Y qué había aquí entonces? ¡Ah! ¡Juan Carlos, el vestido de novia de nuestra Puchita! ¡Ay, Dios mío! ¡Mami! Oye, mi Puchi se pasó de verdad Si este es el primer round Yo no quiero ni ver los otros round como van a estar Bueno, que venga el segundo round Este primer round fue buenísimo Pero este segundo yo creo que va a estar mejor Miren lo que viene en este segundo round ¿El reloj? ¿El reloj de ella? ¿Más le gusta a ella? ¿Tú estás loca? ¿Por qué? ¿Tú estás loco? Pero si eso es waterproof Eso no le pasa nada Vamos a poner este Y vamos a poner estos zapatitos Pero a estos sí le pasan Que son los que se llevan de viaje Pero a estos sí le pasan Y mira de qué son Mira de qué son Mira de qué son Mira de qué son Son de soga, señores Al reloj no le pasará nada Pero los zapatos sí Estos son unos zapatos Louis Vuitton Que ella tiene esta misma cartera De este mismo color Y estos ustedes saben bien Que si esto le cae agua Hasta ahí murió Así que yo no sé qué tú vas a hacer Vamos a ver a quién le da ella la patada Oye, en el primero me fue fatal Fatal, fatal, fatal Es que me iba a ir fatal A la caja que yo le diera Fushi, seguro Me quise hacer psicología Y me puso de nuevo Lo más malo en la derecha Pues no Yo me voy por la izquierda Porque yo soy así Pero qué tipo de caja tú compraste Cada vez que le doy la patada Le hago un hueco Oye, en el que tiempo Tiene que estar eso ahí Ven a mí Hay que darle dos vueltas a la piscina Corre Vamos a ver qué hay en la caja Fushi Mira cómo quedaron esto Fushi Mi zapatico Luis Vitor Fushi Son de soga Esto no se va a arreglar Mijo Lo metemos en la secadora Todo tú lo quieres meter en la secadora Bueno, y qué había en la otra caja entonces Juan Carlos Mi reloj Juan Carlos Y con las patas que yo le estoy dando a esto Tú te imaginas que yo le hubiera dado En el cristal al reloj Ay, Dios mío Ya no vas a hacer más Mi fushi Y bueno, ya Vamos para el tercer round Y ahora viene el tercer round Vamos a ver qué trae este Llegó el fashion Ay, Dios mío Esa cartera Tú estás loco ¿No puedes coger otra, mijo? Ella se va a poner esto para ahora Cuando nos vayamos de viaje Esto es lo que ella va a usar Mi amor, esta cartera no se puede mojar Esta cartera ya hizo dos Que sí se puede mojar Y no se puede mojar Y esa cartera no existe ya Pero esta es la que yo quiero ponerle Y la chaqueta Tú estás loco Esta chaqueta sí no se puede caer agua Esta chaqueta no la vía Lo meten en la secadora Estás loco En la secadora no se puede meter En esta ropa no se puede mojar Juanqui, de verdad que sí Trae otra cosa Trae otra cosa No, esto no Esta es la que va Esto no se puede bajar a lañalgo Bueno, que no lo toque Y aquí mire qué bien me queda esto Hijo, no tenías otra cosa para coger Esto no se puede mojar Ya, esto es lo que saqué y ya Así se va a quedar Aquí tenemos La cartera Louis Vuitton De colaboración con Christian Lautin Que le gusta mucho Y esta chaquetica Que está nuevecita Mira, está nuevecita 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 Y la vamos a utilizar En un viajecito Que vamos muy pronto Bueno, si el pasaporte se seca Ya, güey, por favor, idiota Ah, te bañaste Bueno, y llegó el tercer round Y vengo como más contenta Y con más ánimo Porque, óyeme Los primeros rounds han estado Matador, matador para mí Perdí pasaporte Perdí zapato Vamos a ver ahora Cómo me va con estas cajas Ay, Dios mío ¿Cuál escojo? La última vez cogí La izquierda, ¿verdad? Voy a escoger la derecha Yo voy a escoger la derecha ¿Tú estás segura, mija? ¿Tú estás segura? Mami, tú no me has ayudado en nada En nada, en nada Mi vida Tu hija soy yo Pero tú sabes que tu marido Tiene la cabeza dura Te voy a hacer yo Ella venía con las cosas ya separadas Yo lo único que puedo dar el soport aquí Soport a ti Soport a nada Porque todo se me va Bueno, entonces cojo esta No, no Esa no ¿Esta? No, tampoco Tengo que escoger una Dios mío En este round le vamos a dar un nivel de complejidad mucho más fuerte Tienes que dejarla 20 minutos En el agua En el agua ¿A cualquiera de las dos cajas que ellos cojan? 20 minutos 20 minutos Ay, Dios mío Ustedes quieren que lo que sea que hay dentro De verdad que es caputo Esto lo voy a hacer de espalda Porque ya que ustedes son extremos Yo también soy extrema Ay, Dios mío Que no sea nada malo en la derecha Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ustedes se están riendo Bueno Pero bueno Como tengo que esperar 20 minutos Puedo ver que hay aquí Juan Carlos Pero de verdad Te estás pasando a otro nivel Mi cartela De Christian de Butin con Louis Vuitton Mi amor Tú sabes lo especial que es esta cartera para mí Juan Carlos ¿Qué había en esa caja? ¿Qué había en esa caja? ¿Qué está flotando en la piscina, Juan? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, ¿qué había? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Porque me voy a avanzar para la piscina Muy bien lo dijiste Porque ya se nos va a servir para más nada Juan Carlos Tú sabes que yo me tiro para la piscina ¡Tírate! ¡Divóciate! ¡Que me divorcien! Cuarto round Charan, charan Charan El álbum de boda Con la cámara de foto El álbum de nuestra boda Dios mío ¡Qué lindo! Miren qué belleza, señores Miren esto Miren mi foto favorita ahí El dios de la Habana Dice él que es Bueno, ya, ya No vamos a enseñar más nada Este álbum va para la piscina Y la cámara La cámara La gráfica Esa misma Vamos Que se va a tomar foto mañana Con el selfie y el celular Y vamos para ¿Cuál es este? ¿El cuarto round? El cuarto round Y bueno Ay Dios mío Esto es tan difícil Ayúdenme Coméntenme de abajo ahora mismo ¿Cuál le doy? Derecha, izquierda, izquierda, derecha A mí me está yendo súper mal En eso de la derecha, izquierda, izquierda, derecha Yo le voy a dar a esta No, a esta Yo le voy a dar a esta No, no Esta no Esta Menos Mami, ¿no me estás ayudando? Yo creo que después de esto Le vamos a hacer una buena travesura a Puchi Venganza Venganza para Puchi Hashtag venganza para Puchi Oye, algo sonó allá adentro Y esa pataca, ¿tú le diste a esa caja? Ay Dios mío Juan Carlos, después de este round Yo no voy a jugar No, ningún se moje más Después de este round Yo no voy a jugar más Juan Carlos, no Ahora sí Yo no voy a jugar más Tú estás poniendo cosas ¡La cámara! Mira esto, Juan Mira, con la pata lo que le hice Ya, ya no voy a jugar más No voy a jugar más ya Yo te lo dije Te lo dije Mami, mira esto lo que le hice Ya te lo dije Yo se lo dije Es bien claro Mira lo que había ahí Mira estas cajas No, y la otra caja Que todavía no he abierto Bueno, vas ahorita Esa la voy a... ¡El álbum de la boda, Juan Carlos! ¿Cómo comparaste la cámara Con el álbum de la boda? Bueno, por lo menos El álbum me quedó vivo Menos mal Juan Carlos La venganza que te viene Va a ser Bueno, antes de seguir Con el otro round El cual no quiero ir Al otro round Porque ya estoy muy molesta Con Puchi Voy a ver que había En aquella de allá Que me hizo dejarla Como media hora En el agua Bueno, no se mojo tanto ¡Juan Carlos! Yo te voy a matar Mira lo que me metiste Para allá adentro Esta es mi chiquita Con la que yo me voy de viaje Pero si yo la compro Se empujó Si yo la compro Versailles, Juan Carlos ¡Yo lo voy a matar! ¡Te terminaré! ¡Tarán! Vamos a dejarle un clipcito por aquí Para que vean Como quedaba esto Y como está quedando ahora Si tú la viste Fíjate que yo la he querido besar Y tú mismo te la probaste En la tienda Porque yo la quería Grande, grande, grande No me mojes Que a mí no me tocamos hambre Tíralo para el agua No, no me ganas tirando en la piscina Quinto y último Esto ya no puede pasar Ni uno más Porque ella va a perder su matrimonio Y yo voy a perder mi cabeza No ¿Estás loco? Como que él Si no se puede mojar Si tiene catarro No, no, no Vete, trae otra cosa Ok, voy a traer otra cosa Pero déjame ponerlo por aquí por ahora Déjame ponerlo aquí por ahora Para que se siente tranquilito No, traeme otra cosa Él no va Él no va, no va Voy a traer la otra cosa ¿Qué? No, 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 no Señores, con esta computadora Nosotros evitamos aquí ¿En serio? No, no De verdad que no No, no Necesito comprarme otra computadora Y esta es la única manera En la que voy a Bruno Bruno no tiene nada Eso no hay nada Que un albino no arregle Vamos para allá No, pero es que yo no sé Lo que ella va a coger Bueno, vamos a hacer algo Si escoge a Bruno No la dejamos que lo haga Porque tiene catarro Pero si hacemos la computadora Entonces me hace falta Una computadora nueva Y no sé cómo Pero llegué al final De este reto Con mi quinto round Yo quiero salir de esto Ya Esto va a ser de una Y ya Porque el dolor Hay que quitárselo de una ¡PAM! ¿Con cuándo nos vamos? Derecha, izquierda, derecha, izquierda Yo me voy con la izquierda No, 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 no Mira, escúchame Esta vez solamente Esta sola vez Escoge la derecha, por favor No, tú siempre me mientes Izquierda, ahí voy No, 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 no La derecha, Camila Eh... ¿Derecha? La derecha tampoco Ninguna de las dos, mija Ninguna de las dos Ya Vamos a votar esto Aquí se acaba el reto Aquí se acaba el reto Aquí se acaba el reto Ninguna de las dos No, no se puede acabar Ninguna de las dos Oye a tu madre Ay, Dios mío Mami, tengo que cumplir el reto Vete para allá Vete de aquí Antes de que sea demasiado tarde ¡Obedece! Bueno, nos vamos Con la izquierda va ¡No! Te dije Hazme caso Bueno, ya Derecha, derecha ¡No! Puchi, te voy a hacer caso Hazme caso No vaya para la derecha No vaya para... Pero, ¿qué cosa hay aquí? ¡Que me trajo al pie! Oye, como pesaba eso Te dije que no cogieras esa caja ¡Ay, Juan Carlos! ¡Por Dios! ¿Cómo va? Juan Carlos Si Bruno estaba en esta caja ¿Qué había en la otra caja? ¡Bruno! ¡No me simpatizas! Juan Carlos Si en esa caja estaba Bruno Y esta caja hasta me trabó el pie Y pesaba cantidad ¿Qué había allá adentro? ¿Puedes ver lo que hay? No, es un hueco negro No se ve nada Juan Carlos Juan Carlos Eso no es lo que yo estoy pensando ¿Verdad? Esto es de mentira Esto es una maqueta Esto es una maqueta Esto es una maqueta La compré en Amazon Juan Carlos ¿Esta es mi computadora? No Es la que yo uso para editar ¡Ah! Mira cómo está Mira cómo está Ustedes están viendo el agua Juan Carlos ¿Tú no crees que tú te pasaste Pero ya definitivamente Mucho, mucho, mucho Pero mucho No, para nada Necesito una computadora nueva Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final de este video Que este video ha estado Extremo, extremo Pero extremo a otro nivel Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Si acabamos Y ahora sí Venganza 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 Puchi Viene tu venganza Viene tu venganza